aquí tengo un update con el folding trailer de la hybrid freight tiene llantitas y se dobla y las llantitas pues se la acaban de desoldar ahí está la llantita guys, aquí me quedó la llantita entonces tengan cuidado con esas llantitas guys que no están bien soldadas guys como es lo hicieron en china lo hicieron ahí de volón ping pong esa ahí está todavía de acá está la que se cayó se salió guys también baratas en la hybrid freight yo sé que you get what you pay for guys miren y cuéntame verdad que esta llanta es un cagadero aquí miren guys este axle que la chintola guys ok guys bye